Buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes familia Rosario, Recreo RD una vez más con todos ustedes, trayéndole un poquito de las informaciones que han estado transcurriendo y de todas las quejas y de todas las noticias que se le ha traído a la familia en este día de hoy en los chats, la plataforma donde la familia cuenta como siempre digo con más de un millón de chats y ahí debatimos y a diarios expresamos nuestra queja hacia los responsables de este proceso que le han quedado mal a esta familia y esta familia no ha tenido nada más que sufrimiento en este proceso así que familia como siempre acostumbro a traerle y a compartirles cosas de esta familia Rosario que esta plataforma en la mayoría de los casos hablamos de este proceso que la familia Rosario apellidos afines hemos venido llevando por años con un abogado delincuente irresponsable que vendió a esta familia y se hizo multimillonario y ahora se está protegiendo con este dinero que les robó a esta familia Rosario y a los demás apellidos y a un sinnúmero de inversionistas y coordinadores que están en este proceso todavía a la espera de que se haga un desembolso así que familia Johnny Puerto Real Reyes sigue hablando la misma incoherencia tratando de confundir a esta familia cada día más como siempre lo has hecho porque debemos de recordar que Johnny Puerto Real Reyes ha venido utilizando a esta familia desde el principio donde hemos visto un sinnúmero de personeros que en la mayoría de los casos son familia y han servido de voceros o han servido de trabajadores de la central del derecho y de este psicópata maniático Johnny Puerto Real Reyes así es que Johnny Puerto Real Reyes sigue todavía teniendo un gran poder en esta familia porque ese señor todos los temas que él trae la familia los debates y lo convierte en algo principal en esta herencia cuando a sabienda de todos nosotros los que tenemos cinco sentidos bien puestos sabemos que este caso ya está en manos de la fiscalía y que la familia debe de esperar y no dejarse confundir de este psicópata mentiroso Johnny Puerto Real Reyes así es que estos voceros de Johnny Puerto Real Reyes siguen trayéndole mucha confusión a esta familia a sabienda de que ese señor le ha mentido hasta ellos mismos porque ahí están los videos, ahí están los audios de este señor acreditando pago y poniendo al nombre del altísimo el señor Dios de los ejércitos por el suelo porque este señor dijo en múltiples ocasiones que Dios era que le iba a decir la fecha de pago y también dijo después de eso en múltiples ocasiones que Dios le hubiera dicho que ya que el pago estaba en la mano de él y que la entrega sería inmediata y de eso hacen años así es que no sigamos familia debatiendo las mentiras de este delincuente de este prófugo de la justicia que todavía tiene un sinnúmero de herederos que son analfabetos porque yo tengo unos cuantos por aquí por este canal sin ofender a nadie que son analfabetos están ciegos porque Johnny Puerto Real Reyes lo que ha hecho es mentirle a esta familia y utilizar personero para que esta familia se mantenga en confusión así es que familia vamos a seguir activos vamos a seguir un solo horizonte un solo rumbo y recordemos que este 23 debemos asistir masivamente cada heredero debe poner su granito de arena para que esta familia en realidad se le dé una explicación veraz y que estos responsables que hay dos de ellos ya detenidos no se salgan con la suya vamos a seguir luchando para que a Johnny Puerto Real Reyes se le haga un apresamiento inmediato y pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús que ese apresamiento sea antes de el 23 para que matemos tres palomas de un solo tiro así es que mi gente vamos a seguir activos no nos dejemos confundir con eso de código y PIN que ninguna herencia se paga con PIN y código ese código lo da el banco cuando ya usted tiene un dinero depositado usted va a requerir una tarjeta de débito o una tarjeta para poder utilizarla usted debe poner su PIN privado en el banco así es que no nos dejemos engañar familia que este señor sigue con sus alimañas y estos voceros que en la mayoría de los casos o la mayoría de ellos son testaperros de Johnny Portoray Reyes y le están lavando todo ese dinero que este delincuente ha acumulado con esta familia y con los políticos dominicanos y los impuestos de la Barry Gold así es que vamos a seguir activos familia no nos dejemos engatusar vamos a seguir las coordenadas y las verdaderas familias los verdaderos abogados que son herederos así es que le voy a dejar dos audios de la prima Ana donde ella le aclara a Verónica la portorrealista que seguramente también tiene compañía de Johnny Portoray Reyes lavando dinero de ese degenerado así es que le dejo los dos audios familia de la prima Ana Rosario una abogada de prestigio y decente seria y es de la familia así es que denle like suscríbanse comenten que yo le dejo yo les respondo su comentario como siempre digo en la caja de comentarios así es que se le quede de este lado le creo de redes bendiciones lo que tenía que preguntar a ese abogado que ella cuestionó que se le dio en la cara fue que si en un herencia es permitido usted está con una checha y un relajo que si está permitido sacar el heredero de la herencia que ese abogado tiene derecho a eso y también eso de que dio un pin y dio un bono y de una una rifa y también de una una cuestión de para una tarima para usted tiene que registrarse para cobrar y ir a un banco pero ¿por qué me preguntaste todo eso? de todos los inventos que usted ha hecho y ahora es un código el código de los bancos dama no se me haga la boca ¿eh? yo hablo con un hombre no con un directo ese sí es abogado o sea que yo no yo le respondí a usted un audio y contétenme a mí directamente yo le expliqué a usted punto por punto y ese abogado es que usted contiene no mande o que me haga un audio directo porque yo sé que era de mí que usted está hablando el abogado es lo único que tiene derecho a cumplir por establecido la totalidad es para que no tiene ningún permiso para hacer más nada el abogado le dijo a usted que sí que sí que puede hacer todo su mentira y si hace algo tiene que ser muy a favor del cliente porque es que esta totalidad es una totalidad extraterrestre una totalidad nunca vista ningún abogado puede hablar porque no sabe en el entramado que tiene esta totalidad las totalidades solo hablan del caso que usted va a representar y el porciento que se le va a dar ¿eh? por eso no hablan ni de bono ni de PIN de nada de eso ni tampoco de código un relajo con una herencia también haciéndose la loca como que uno como un pendejo esta herencia este abogado lo ha puesto como que es de él y que a él que va a tener toda la cita que quiera es lo que él diga que se va a hacer se entrega cuando él quiere la fecha la pone él el motor pone él tú cobras si yo quiero si tú no vas a hacer todo aquello tú no vas a cobrar ¿y qué es esto? ¿y qué mente sana puede aceptar una cosa así? y esta señora nada menos ahí con un rezado defendiendo una cosa tan increíble por eso se nos dice ella debe de pensar coño ¿por qué es que yo estoy? ¿por qué esto no es así? entonces cuando uno oye personas defendiendo cosas así indefinibles uno no lo pone en duda él no lo pone en uno porque venga acá ¿y cómo es esto? la fecha la pongo yo el mundo lo sabe nada más él el lugar donde está el dinero nada más lo sabe él adiós canasto tú cobras si yo quiero te voy a sacar óyeme qué barbaridad esto es grande si usted no tiene mala fe el mismo día que es un pago o el segundo día el quinto usted llama a su cliente y le dice mira toma el código para que pueda cobrar toma tu código para que me den lo mío lo que yo te gané a ti así que se hace el buen alí entonces si él no lo hace así es que tiene mala fe es que se está violando porque esta familia es cobarde y aparte de cobarde es una mayoría analfabica por eso se está violando no lo hace así eso ya no ha lo hace así lo hace así Gracias.